Hoy fue un verdulazo a nivel nacional, con el siempre nuestro pedimiento es este acceso a las tierras y por un alimento sano, que es la agroecología, que apuntamos a eso. Entonces toda esta movida, los bolsones y todo, apunta a eso, para producir más sano. Y el día de mañana es que nuestros familiares, hijos, nietos, que tengan una alimentación sana y también para el pueblo. Fue un éxito, o sea, ayer todos los compañeros, nuestra base, se movilizaron acá en mi quinta, vinieron todos con sus verduras de diferentes producciones que tienen en las quintas, e hicieron los bolsones unos compañeros y los otros nos acompañaron a la plaza. Así que tuvimos, unos trabajamos ayer y otros hoy, y hoy sigo trabajando, como viste, sigo trabajando. Y bueno, estamos muy contentos que fue un éxito esto y estos verdulazos los hacemos cuando nos mandan de allá, los más grandes, de arriba. O sea, ahora es a nivel nacional, en la plaza está nuestro compañero Agustín, el que dirige la organización, y acá, como yo, la primera delegada, hay otros delegados que vienen atrás conmigo, y seguimos en la lucha, acceso a la tierra. En el 2021 hicimos una donación de cien y pico de bolsones al hogar, a los comedores, y hace poquito, tras yendo un mes, atrás o dos meses, hicimos otra donación igual a comedores, que eso a nosotros nos orgullece, o sea, poder ayudar a los niños, a los ancianos, que nosotros, o sea, vamos todos por el mismo camino, ¿no? Entonces, el día de mañana, que esté yo en un hogar, que vengan los otros compañeros, hijos, nietos, bueno, esto se devuelve, o sea, como yo siempre digo, al obre, una mano lava la otra. Y también, este, estamos acompañando a las comunidades, digamos, a las otras localidades, igual llevamos bolsones, igual con la feria bonaerense, que siempre vamos, igual llevamos accesibles las verduras que producimos, es más, igual incorporamos alguna fruta y eso. Bueno. Pero hoy fue, la verdad, un éxito. Estoy muy agradecida al pueblo Tres Arroyos, que me siento una Tres Arroyense más, porque hace 30 años que estoy acá, y bueno, los primeros años lo pasé mal, pero, qué sé yo, como me ves, sigo luchando.